Hoy, 19 de abril, Día Mundial de la Solidaridad con Venezuela, el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora reasirma su categórico rechazo al bloqueo criminal y a las medidas coercitivas y unilaterales que impone Estados Unidos y sus aliados contra el pueblo venezolano. En momentos de la grave crisis del capitalismo mundial, agudizado por la pandemia mundial del coronavirus, hacemos un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras, a los pueblos del mundo, al sindicalismo clasista internacional, a que nos levantemos en lucha contra el dominio del capitalismo mundial, contra la dominación imperialista. Hagamos frente común para detener la escalada agresiva del imperialismo contra la República Bolivariana de Venezuela. Unamos fuerzas para vencer. ¡Imperialismo, vamos fuera de Venezuela!